¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un vídeo meramente informativo porque chicos quería hablar un poquito con vosotros sobre el canal y sobre todo sobre la situación actual que se nos presenta En el principio chicos quiero agradeceros a todos el verdadero y gran apoyo que estáis dándome todos los días Mucha gente está viendo mi canal realmente estoy súper contento porque veo que todo lo que hago realmente tiene una repercusión sobre la gente y yo estoy muy feliz Quiero agradeceros chicos todos los que vienen a ver Seven Dice, quiero agradeceros a todos los que ven Seven Dice y ven todo lo demás Recomiendo a toda la gente que vea Seven Dice que vea todo lo demás, como siempre digo si os gusta como comento y como juego, como hago las cosas chicos Os recomiendo por favor que le deis una oportunidad a todas las series, estamos con Deadly Premonition, estamos con How to Survive que vuelve esta semana Y chicos quiero seguir, por favor acepto cualquier recomendación, voy a jugar muchísimos juegos de zombies Voy a empezar a partir de ahora, sobre todo cara a navidad chicos, vamos a jugar todos los juegos de zombies que se puedan, que hayan Y hay un montón de títulos de zombies que están bastante chulos y que tengo en la cabeza y que me gustaría mostrarlos No para hacer series pero si cierto, a lo mejor para jugar de vez en cuando y para que veais un poco los juegos que van trayendo el mercado Luego si que quiero agradecer muchísimo a un chico en especial que me ha hecho una aplicación, tengo aquí su mensaje, tengo aquí tus videos KLK Como podéis ver tengo muchísimos mensajes de gente y quiero deciros a todos y a alguno de estas personas que tiene su mensaje aquí, que sale aquí su nombre de usuario Quiero por favor que me disculpéis porque esta semana estoy, esta semana y la que viene, estoy de exámenes finales chicos Y la verdad es que estoy un poco, iba a decir jodido, pero bueno, estoy fastidiado, vale, estoy muy ocupado chicos y estoy al limite Estoy subiendo un montón de videos, grabar, editar, bueno chicos los que alguna vez hayáis subido o hayáis editado algún video Sabéis lo que cuesta, cuesta bastante Así que nada, para no enrollarme muchísimo, quiero por favor a todos mis suscriptores, a todos los que les encanta estar hasta la última de mi canal Además de seguirme por Twitter o seguirme por Facebook, que instalen mi aplicación Mi aplicación es simple y llanamente un iconito que se instala aquí arriba en Google Chrome, solo funciona en Google Chrome chicos Si no me equivoco, disculpadme si funciona en otras plataformas, pero a mi me funciona solo en Google Chrome Y es tan simple como que nosotros vamos a esta página web, vamos a ir, a ver si consigo seleccionar Ok, y veréis que pone RPGman, tal tal tal, se va a poner un iconito aquí, doblo A Nosotros le damos a download y arriba a la derecha aparecerá un iconito que al cliquearle Simplemente aparecerá, uh, perdón Vamos a volver a descargarlo Añadir Y aquí sería, muchas gracias por instalar RPGman, bla 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 Y aquí tendríamos chicos, todo mi canal, cada vez que subo un vídeo chicos, estáis haciendo lo que estáis haciendo Además del feed de YouTube, tendréis aquí, eh, en mi canal, o sea, podéis acceder directamente dando un click Pum, venganza y se os abre una nueva pestaña Y como podéis escuchar chicos, podéis ver cualquier vídeo de manera muy rápida La verdad es que agradezco muchísimo Eh, uy, me he dejado aquí la barra de grabando del programa Agrabo con Bandicam, chicos, para quien le interese Ya está, Bandicam está ahí, escondido Tenías que estar escondido, ¿por qué estás ahí? Bueno, chicos Eh, nada, como os he dicho Agradeceros muchísimo todo el apoyo que está teniendo en el canal Espero para Navidad empezar a subir A ver si me animo chicos Eh, y me compro alguna camp para empezar a hacer algo en 2.0 Me gustaría ahora en Navidad que tengo tiempo Eh, empezar a jugar algo de Seven Dice en 2.0 Sabéis que es la serie estrella del canal Es un juegazo y estoy muy contento Eh, con el apoyo que tiene y con todo lo que estoy jugando Es que juego un encanto, chicos Y nada Como siempre digo Si me gustan mis vídeos chicos Seguidme en Twitter, seguidme en Facebook Para estar informados de todo lo que hago De mi vida, de todo Instalaros mi aplicación para estar al tanto de los vídeos que subo Además del feed de Youtube Un abrazo muy, muy, muy grande para todos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!